Lenguaje graso Pesa sobre old school Indio en la reserva Pipa de la paz Gacha de la guerra Lenguaje graso Pesa sobre old school Indio en la reserva Pipa de la paz Gacha de guerra Depósito del guaje Siempre a full Que sobre Bastante siestas aquí Fuego Que interés tiene pa' mi tu nombre Lleva mi rollo suficiente Mi compañía siempre El material y que no falte Paseos altos, altos y bajo Me reinvento hoy otra vez En la tienda Del ritmo flow Over 19th Instrumental Hip hop salió De abajo Disparos underground Me tumban en el piso Hombre armado Al arma Todos al suelo La llama en la mira Trafagar De versos De dos arrimas Pregunto luego Coño que tal estás Sobrevivimos a rirosos Que hay tus pasos Anécdotas Fuera de pista Las hicimos nuestras En carrilas de ok Dando pasos y en todavía Que de vez en cuando decía Solo no oí ni un solo viaje Un euro pa' el café Gracias por sorper El trago caliente Dulce sabor Dejar el viaje del combate Desaparecido Rescate en la jungla Bazoca y grito Al punto de encuentro Prisioneros del puto Marillo pálido Perdimos el color del susto Tortura china Puto Carnicería Caliento la mañana Invierno ya Hospital de campaña Veterano Puña en la radio Como el collabo Cana De venta y café Sponsor del deporte Alcohol pa' las heridas Y antes Pañuelos con la tela Sobrante Toma Suénate Triste La historia la pasamos Vale Y suerte Muertos de risa Wyoming ni segura Amistades trágicas Finales apoteósicos Delante de las cámaras Espectáculo Tal es lo que quieren ver Merece la pena morir El resurgir En pie a nuestros pies Los pariasos siempre La función estrella Golofón Bajo la carpa Si bájate Nadie se va Una pregunta El silencio esclava Ya a la hoste Desfilar de vuelta Con el pecho vuelto Esto es lo más grande Que ha dado al circo Puro espectáculo Pan, arena, pulgar Y sangre Satisfechos De esperar el próximo cartel La venganza De máximo Suya te encuentro Cariciantes Pijas de trigo Sobre campos de oro Puña pa' la radio Como el coñapo Cana de mente Cácer Sponsor del deporte Alcohol pa' las heridas Y arte Pañuelos con la tela Sobrante Toma Suena Te dice la historia La pasamos Madre Y suerte Muertos de risa Amistades trágicas Finales Apoteósicos Delante de las cámaras Espectáculo Dale lo que quieran Enverme Hace la pena Morir y resurgir En pie Nuestros diez Los payasos Siempre La función Estrella Colofón Bajo la cama Si baja el telón Nadie se va A una pregunta El silencio Esclama La osa Hay desfilar Hay desfilar de vuelta Con el pecho Vuelto en suelo Más grande El circo El espectáculo Pulgar y sangre Satisfechos De esperar el próximo cartel La venganza de Maximus Voy a tu encuentro Caricia de espigas De trigo Sobre campos De oro Sobre campos De oro Sobre campos De oro No, no